Venga, venga, que nos vamos, vengan. Si nos sigamos adelantando, nos vamos a hallar los mejores lugares. Vamos, mire. Vamos, vamos, vamos. Vamos a la playa. Vamos a la playa. Miren. Miren, tienen que organizarse, bien organizados todos. Vamos a montar todo el mundo. Yo voy adelante, yo voy adelante, yo voy adelante. Vamos, 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 vamos. Y yo, ¿con quién voy a ir? La cerveza la trajeron, trajeron la cerveza. Miren, miren, miren. ¡Y los camarones! ¡Ay! Para la herida playera, tiene que estar en el pool de hielo. ¿Va acá? Sí. Para que le fueque la bebida, para que el paviscador. Las mujeres su bikini puestos puestos. ¡Ay! 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 Yo ya tengo unos lugares muy reservados que son lugares con sombra y un poquito de sol. ¿Ven? ¡Ay! ¡Ay! ¡Con sombra! Miren, a la hora de venir para acá. ¡Ay! A la hora de venir para acá. Yo te lo avisa. De que ustedes vean que yo le toque a la bocina para de veces. No se me queden en el agua, que tenemos que venir temprano. ¡Ay! ¡Ay! Y para que... Y cuidado de que... ¡Ay! 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 ¡Ay, Pedro! ¡Ay! ¡Ay, Pedro! ¡Ay! ¡Suscríbete!